Los que me conocen y me siguen desde siempre, saben que no me gusta guiarme por mi mainstream. Mientras todos los canales hablan de la cuarta dimensión, yo hablé de la quinta. Cuando Juno llegó a Júpiter, yo te hablé del electromagnetismo que este transformó en sonido. ¿Planetas en el sistema Trapeze? Pues te conté cómo podría ser el color de las plantas si es que existieran en esos planetas. Y de un animal fotosintético que se habla siempre, yo te mostré miles. Por lo que sé que miles de ustedes me decían, habla de los tardígrados, habla de los tardígrados, habla de los tardígrados, habla de los tardígrados. Y claro que puedo hacerlo, pero en este video no verás cómo el tardígrado sobrevive en el espacio, pues videos como esos hay muchos. En este te hablaré de la genética del tardígrado. Ok, ustedes ganan, asumo que no todos saben lo que es un tardígrado, así que hablaremos un poco de él, antes de hablar de su genética. Partamos desde el punto que los tardígrados no son un animal, son un filo, con más de mil especies, que tienen algunas características que fascinan a los científicos. Volgarmente conocidos como ositos de agua, y lo impresionante es que soportan 6.000 atmósferas de presión. Y ten en cuenta que nuestro planeta solo tiene una atmósfera a nivel del mar, o sea, soportan 6.000 veces la presión atmosférica de nuestro planeta. Pueden soportar temperaturas heladas de menos 200 grados Celsius, y calor extremo de 150 grados Celsius, por lo que viven entre el fuego y el hielo, como decían en Cosmos. Puede pasar 10 años sin beber agua, y soporta 100 veces la radiación ionizante. Y lo que más asombra, es que soporta flotar en el vacío del espacio exterior, por medio de un mecanismo llamado criptobiosis. Un estado de suspensión animada, donde expulsa cerca del 96% del agua total de su cuerpo, deshidratándose de manera extrema. Mezcla todas las condiciones anteriores, y este animal puede flotar en el espacio hasta por 4 años y medio, sin morir, hasta encontrar las condiciones necesarias para continuar con su actividad. Resumido todo esto, hablemos de la genética de este animal. Lo primero es ubicarlo en el árbol de las especies. El árbol de las especies pertenece al superfilo eglizoa, los cuales son animales que crecen por medio de mudas, como un grupo llamado los nemátodos y los nematodomorfos. También los artrópodos, como las arañas, insectos, miriápodos y crustáceos, y los onicóforos. Todos estos son parientes del superfilo de los tardígrados. Lo hace un grupo de animales único, sumado a que su posición en eglizoa está todavía en debate. Y pese que está más cerca de artrópodos, algunos sugieren que debería estar más cerca de nemátodos. Solo hay tres clases de tardígrados. Los heterotardígrados, los eutardígrados y una de dudosa reputación, llamada mesotardígrados, con una sola especie que desapareció misteriosamente en un terremoto. En 2015 se publicó un artículo donde se demostraba que una especie de tardígrados tenía un genoma con un 17% de transferencia horizontal. Esto quiere decir que sus genes venían de otros seres vivos distintos a él. Esto explicaría el por qué es tan resistente y lo difícil que es clasificarlo. Pero en 2016 un artículo demostró que este 17% de genes se debía a que las muestras estaban contaminadas. Por lo que los genes del tardígrado son de transferencia vertical. O sea, vienen de sus antepasados directos. Por ende, el tardígrado solamente tiene genes de tardígrado. Por lo que estas cualidades tan asombrosas siguen siendo un misterio, así como también su posición en el grupo Agnizoa. Los respaldos como siempre en la descripción y no te olvides que me puedes apoyar en Patreon. Soy Wikiseba y este es el lugar donde el conocimiento rompe la realidad. Adiós Wikisapiens. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.